Buenas, ¿cómo estamos? Acá vinimos con Axe al bar de hielo a pasar una experiencia de lujo. Pero es como gracioso, como que parezca... ¿Usa Axe? Las fragancias de lujo. Nos vamos a congelar. ¿A cuánto está el bar? A menos 15 grados. Ay, no, no, yo. Yo no me trajo mis medias térmicas. Nada, soy asmática. Probablemente, tipo, me muera ahí adentro. Y también hay para tomar con vaso de hielo. Hay un vaso de hielo. Hay un vaso de hielo, pero menos van a dar guantes. Hay varios TikToks de esto, que creo que sacas a no ser que sea en otro país. Pero creo que acá te dan, tipo, toda la campera para que te caes el frío y los guantes para que... Infidelidad. Agárralo, agárralo. Medilo con el tuyo. Medilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda con una calva. Estoy con una que se rapó hace unos días. A la mierda, tanto frío. Tengo un buzo y un campero. Tomen los guantes, chicos. Porque los vasos son de hielo. Bienvenidos al Himalaya. El lado. Bienvenidos al Himalaya. El lado. A ver el outfit. Ya te está. Ey, tomen los guantes, chicos. Por suerte seguimos saliendo de lujo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué onda, crack? ¿Está bien? ¡Puta, mamá! Con cabo está picado. Se le están pisando las bonas, puñeto. ¡Guau! Altes potes. Quiero fotos acá. Dale. Es mi amiga porque son de las ardillas. Está respirando por acá. ¡Guau! Es mi mejor amiga. Es mentira, mi hermana. Encontrarme el point para cuando hace mucho frío. Venía acá. Le sentaba. No, no, se puede mover Acá ¿Está calentito? Ya, acá Chicos Por favor Si me está cagando Que el mundo me dé una señal A ver Seguimos Re de lujo, pa Mirá, mirá cómo seguimos Con forma de 7 Venga, venga, venga Yo te lo presento A ver ¿Esta es tu casa? Ah, acá Te traje la luna de mí, mi amor Mirá lo que es Eh, mirá lo que es esto Un corazón de hielo, guacho Es el corazón para pri Acá voy a proponer matrimonio de pri Para guacho, no me asombré Probate la silla y topo Bueno, tenemos vaso de hielo Principalmente El vaso de hielo se hace con Hay un molde Un vasito de plástico Te pones el molde Lo tapás Y se congela A ver, ¿podemos agarrar un trago? Va sin hielo, obvio Va sin hielo Si lo agarro con la mano O sin guante Me va a morir, ¿no? Y como que se va a derretir el vaso Si me resbala no pasa nada, ¿no? De que está helado Está helado Increíble Está riquísimo, chicos Experiencia épica Junto a Ax Gracias por todo Y nos vemos en el otro vlog Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video